Oye, bro. ¿Qué pasa, bro? Quiero pedir comida de rapi, bro. Buena idea. Y para que no te cobren en bio, utiliza el código Saúl Rodríguez, bro. Tienes razón, bro. ¿Tiene algún otro beneficio el código Saúl Rodríguez, bro? Te van a crecer los glúteos y muslos, bro. A la burra, es verdad, estoy mamadísimo. Bro. Ti, 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 tú, 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 tú. Gua, gua. Ahí está, ahí está, ahí está, sí, sí. Ya la puedo prender. ¿Eh? Ya la puedo prender. ¿A quién? Ay, gato. Vamos a iniciar. ¿Vas a inaugurar todo este pex, eh? Eh, ¿a perro ese streamer o qué? Ahí la andamos, ahí la andamos dando, claro que sí, viejo. ¿Tu rol a tus usuarios sobres? Date, date. Ahí, chíganme como el Saúl Rodríguez. Aunque lo censuren, no hay pedo, aquí andamos. Qué agradable sujeto. ¿Cuál es tu mayor secreto? Pues mi secreto más grande es que le robamos voto. Ah, Calderón. Mira, ahí te va. Sí, ese soy yo. Y tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí. Bueno, esta es mi historia. Estuviste asida de no salir. Oye, ¿cómo se dice? Pateame en inglés. Kick me. ¿Cómo se... ¿Cómo le hace? ¿Cómo se hace? No, salte tú porque no me acuerdo cómo se... ¿Cómo te sale? Bye. Mira, sin cámara no hay servicio, así que... Va, va, va. Y no, mejor apagarla. ¿Cómo te llamas, vato? Eh, me llamo... Gabriel. Uriel. ¿Te llamas Uriel? Gabriel. Uriel. ¿Cuál es tu mayor secreto? Cambio el sillón de mis jefes. ¿Qué? ¿Qué? Ya, pues... Eh, muy bueno, muy bueno. ¿No tienes audífonos? Pregunta seria. Se me rompieron. Bueno, pues en IPEX 2 tienes que trabajar con lo que hay, ¿sí o no? ¿Tienes algún talento tú, vato? Eh, sí. Dibujo. Dibujo mucho. Dibujas. A ver, saca un dibujo de Goku. Sí, porque si dibujas, a fuerzas tienes que tener un dibujo de Goku. ¿Sí o no? Goku Sánchez. A ver, déjalo quieto, hijo, porque te... ¿Cómo te llamas, viejo? ¿Cómo te llamas? Eh, mi nombre es Real. Mi nombre es Brandon Armilliano. Sí, no, pues tampoco te pedí tu curva, nada más cómo te llamabas. ¿Cuál es tu mayor secreto? En secundaria, una maestra nos reprobó a la mayoría del grupo y le robamos su moto. Lo del día a día, ¿no? De hecho, aquí está en mi colonia. ¿Cómo? O sea, ¿no la devolviste la moto? No, yo la tengo en mi patio. El día de hoy estamos aquí con... Ándele, qué bueno. Estamos aquí con Franco. ¿Cuál es tu mayor secreto? Eh, me olvidó, pero hoy yo un día antes ya tenía otra persona. Hola. ¡Hello! ¿Tienes algún talento? Puedo ser como animales de granja. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? Ese vato toca el piano. Tiene que ser a fuerzas mío o algo que yo... Si quieres, echa de cabeza a alguien. Y una vez que voy llegando a los baños y golea acá... Es un cualquier escuela. No tengo otra, nadie se la puede decir. No, ya no se puede, hijo, ya. ¿Cuál es tu mayor secreto? Hola, no nos pago en la... Les dije que necesitaba un teléfono, un ala... Bueno, dos de dos, pero aquí tengo... ¿Tienes algún talento? Un talento. Para hacer esto con mis dedos. ¿Tienes algún talento? ¿Tocar el piano? ¿A perregarlo? Yo sé que muchos tocan... Lamento boliviano, pero yo voy a tocar un... Algo, ¿cómo se dice? De cultura. Se acepta lo que quiera, chat. Ya, pues, porque esto es lo delatando. No puedo estarlo aventando. Se va a hacer jutsu. Sobres, échate el jutsu que quieras, date. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, aquí, no más, nervioso. Echa tu talento, que supongo que es lo que nos vas a mostrar el día de hoy. ¿Cómo dice copa? Esa me gusta a mí, esa está buena. Uf, rolón, vato. ¡Qué rolón, hermano! Frank. 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 Frank, para centrar con broche de oro. No, 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 no. No, no, no.